¿Cuáles son los potenciales de la universidad en los sectores como el aeronáutico, el transporte, las energías, la discapacidad y la dependencia? Y vimos que teníamos una oferta muy interesante que planteara el mercado. En el año 2008 EADS reforzó su colaboración con las universidades españolas que estaba pero no era suficientemente robusta y en nuestro caso nos eligió para todo lo que ellos entienden como integración de sistemas aeronáuticos, tiene que ver con la aviónica y sobre todo con una línea muy importante para ellos que es la que más potentes en España que son los sistemas de emisión. Los que hacen que un avión se pueda destinar a vigilancia marítima y otro avión se pueda destinar a otro tipo de cosas. En ese sentido nos identificaron por nuestra potencia en áreas tecnológicas básicamente como la informática, telecomunicaciones, electrónica, sensórica, fotónica, en fin, una serie de líneas donde ellos entendían que nosotros éramos potentes y que teníamos esa capacidad de integración que se nos estaba pidiendo. Identificar dentro de la universidad qué tecnología y grupos de investigación resuelven esos problemas tecnológicos y científicos que nos plantea la empresa y conseguir construir una matriz donde por un lado tenemos oferta y por otro demanda. En esa identificación de cómo resolvemos las necesidades de la empresa es donde está la verdadera transferencia de tecnología. Dentro de las líneas que nos planteó EADES en su día, ellos priorizaron por sus intereses de negocio cuáles eran las prioritarias y en ese sentido se desarrollaron varios laboratorios aquí que responden a cinco grupos de investigación y en fecha a finales de diciembre del 2008 se firmó un acuerdo de colaboración, un acuerdo marco que recogía a su vez tres acuerdos. Un primer acuerdo en temas de prácticas académicas en empresa, un segundo acuerdo que es un máster de integración en aeronaves y el tercero de los convenios específicos tiene que ver con la creación de este centro mixto del que estamos hablando, que es el centro de integración de sistemas aeroespaciales. Hay una aportación por ambas partes a este centro conjunto y por un lado la universidad aporta espacio y equipamiento para poder desarrollar los proyectos que nos plantea EADES y EADES aporta financiación basal que nosotros devolvemos en forma de resultados de investigación o en forma de proyectos. El convenio como tal finalizaba a su vigencia a finales de este año y se ha renovado incorporando nuevas líneas o nuevos acuerdos específicos, uno de los cuales es la realización de tesis doctorales también. Gracias por ver el video.